¡Ve! ¡Comba! ¡Hostia, pilates! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! ¡Vaya vistas que hay! ¡Es la hostia! ¡Mira el mar y todo! ¡Qué sitio más guapo! ¡Hostia, pilates! ¿Dónde coño ha ido? ¡Hostia, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Hostia! ¡Ha tomado por culo ese oído! ¡Hostia, pilates! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! ¡Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y corriendo con un colito sano, tú sabes! ¡Mira la mata full de manos! ¿Qué es algo, Lucas? No, tú sabes qué es, güey. El campeón aquí tranquilo en el campo comiendo mango, tú sabes qué es. Estamos aquí controlando, ya tú sabes, estos mangos están riquísimos. Las mujeres de Güey que van a comer mango. ¡Hostia, pilates! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan!